Arrestó a Mar la pelota de la botija Milán, pero el que la va recuperando es muy bien Cristóforo. Cristóforo para Mendes, Mendes a derecha, Vareso, tiró, gol, de Peñarol, la pelota abierta, entraron la Quintana con Areso, un tiro furibundo, entrando y tirando en forma cruzada, casi en 20 minutos, que festejo, que locura, se cierran los puños, al grito de Peñarol nomás, al grito de Areso nomás, que debut de Areso, entró en la acción esquinada, hacia de cortina el futbolista la Quintana, y Areso que tira cruzado, entreforza el portero Denny, y la base al vertical derecho, creanme que Peñarol no estaba jugando en forma coordinada, creanme que estaba medio atado, también creanme que fue una excelsa definición de Areso, que debuta en Peñarol, primera fecha del campeonato uruguayo, casi en 20 minutos, sextera por el veredicto final del VAR, con gol de Areso está ganando Peñarol. Llega en el momento, de Peñarol no encontraba el funcionamiento, había problemas en la mitad de la cancha y en el fondo, Cerro lo presionaba, había tenido tizón la posibilidad de gol unos metros atrás, le dieron alguna ventaja a Areso, cruza la pelota al otro palo para que se conviertan en gol. Una jugada que comienza con una infracción en la mitad de la cancha, es lo que reclama el jugador de Cerro, el de Peñarol no lo deja pasar, le mete las manos en el pecho, el árbitro al lado dice que sigan, la pelota deriva, hay en el fondo de Cerro algún descuido, y aparece Areso para poner la ventaja. En el peor momento de Peñarol, hasta los 20 minutos, un Peñarol confuso en la cancha, ahora se pone ventaja. Habitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, el VAR todavía no autoriza el... Que me disculpe el juez de cancha, y mucho más va el árbitro del VAR, señor Cuña, una jugada tremendamente polémica. Ahí está Carlos Sánchez, 10 minutos 40, Corría de la Quintana, muy poco buscado, muy poco habilitado. Es más, el mejor pase se lo hizo su portero, Teo Cardoso, hace cuestión de 5 o 6 minutos. Todavía no vienen los cambios, uno en Cerro, dos en Peñarol. Ahí está el veterano volante, Carlos Pato Sánchez, cerca de la tribuna, donde están apostados unos 400 sincha cerro. Tribuna, contador, Welfi, lo que sería la Colombo Estadio Centrario. Esta es la única radio uruguaya que está relatando los estadios, a la sub-20 en Colombia. Está Sánchez, a 3 metros la pelota, corrió de derecha, ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Tiró muy bien la pelota. Y eso que Denny intuyó, se tiró la base al vertical derecho, y anota Carlos Sánchez a los 11 minutos, propio de su jerarquía. Por, naturalmente, la precisión y por la justa potencia, el segundo gol de Peñarol. En momentos de idas y vueltas, en momentos de incertidumbre, en momentos de fútbol inconexu, Peñarol 2, se arrocinó por el campeonato uruguayo, magnífica ejecución del penal, de Carlos Pato Sánchez. Un penal que, bueno, deja muchas dudas, pero que fue sancionado, y que fue ratificado por el VAR. Le pega bien Sánchez, se tira bien el arquero, Peñarol le da un portazo a la puerta, cuando se producían algunas cosas. El bajo trabajo de Kevin Méndez, el físico de Sánchez que ya no respondía, te lo decía minutos atrás, son los dos que salen de la cancha justamente. Se va Méndez y Sánchez. Sánchez se va con el gol, que le da el segundo a Peñarol, el que mete el portazo en el partido. Es muy difícil que no pueda dar vuelta Cerro. En un partido tan parejo y tan discreto, Peñarol fue siempre más ofensivo, más contundente. No precisaba de esto. El árbitro sancionó el VAR, no dijo nada. Era jugador muy goza, puso el 2 a 0. Habitat, hacemos la vida más fácil. Voy a ir a donde para crecer.